La cantante, actriz y modelo colombiana Fanny Luz era la encargada de interpretar Feliz, tema principal de la cinta animada El Grinch, que el 7 de diciembre llegará a las salas de cine. La intérprete también prestará su voz a Donna, uno de los personajes principales del clásico navideño a cargo del estudio Illuminati, que ha llevado a la pantalla mi villano favorito, la vida secreta de tus mascotas y sing. Ven y canta. Me he divertido mucho haciendo esta canción que lleva plasmado el mensaje de una película que invita a la felicidad y a cambiar la tristeza por alegría. El tema se llama Feliz porque es una invitación a amarte como eres, a buscar lo que quieres, a sonreír porque la vida es bella, y que sentirse mal no vale la pena, señaló la colombiana Eugenio Derbecerá y Grinch el Grinch, basada en el clásico homónimo de Doctor. Zeus, cuenta la historia de un cínico gruñón que se embarca en la misión de robar la Navidad, pero sus sentimientos cambian gracias al espíritu festivo de la pequeña Cindy Lou. De acuerdo con un comunicado, el Grinch también contará con la participación del actor, productor y director mexicano Eugenio Derbez, quien dará voz al Grinch, así como con la del locutor Mariano Osorio como el narrador de la historia. Nunca es demasiado pronto para odiar la Navidad. Almohadilla y Grinch 07 de diciembre en cines. pic.twitter.com barra link 2 fmp, universal pictures, arroba universals, July 12, 2018. ¡Suscríbete al canal!